Que viva la noche buena, que el año traiga felicidad Viva la noche buena, viva la vida, y que el año nuevo traiga felicidad Viva la noche buena, que el año traiga felicidad Viva la noche buena, viva la vida, y que el año nuevo traiga felicidad Viva la noche buena, viva la vida, y que el año traiga felicidad Viva la noche buena, viva la noche buena, viva la noche baja Viva la noche buena, viva la noche buena, viva la noche buena, viva la noche baja Viva la noche buena, viva la noche buena, viva la noche buena, viva la noche baja Viva la noche buena, viva la noche baja, y que el año nuevo traiga felicidad Saludos con alegría a los dueños del hogar Disfruten nuestra parranda, pues queremos gozar Y vayas Queremos brindar alegres con nuestra felicidad Y fin este nuevo año, rey de hoy siempre en la paz Y fin este nuevo año, rey de hoy siempre en la verdad Y fin este nuevo año, rey de hoy siempre en la vida Deseando a todos felicidades Que el año se apoya en Navidad Que reine la paz y que reine la espalda Que el año se apoya en Navidad Que el año nuevo traiga dicha y prosperidad Que el año nuevo traiga dicha y prosperidad Rogamos la unión entre nuestros familiares ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Venga pa' acá, que quiero verte gozando Oh, feliz día Si el moña me dice que quiere seguir gozando Conmigo la Navidad Nos vamos pa' la montaña con este moche Conmigo la Navidad Nos vamos pa' la montaña con eso gozando Conmigo la Navidad La Navidad es que lindo tiempo Oh, feliz día Cantando ya me gana, oye, que feliz día Navidad es que no se lo digo en el todito No, feliz día Venga to' el mundo, aquí cabe como quieras Entre que ca' me siento we Nos vamos pa' la montaña con este moche Una moña pa' gozando en la Navidad Arriba, que vivan las navidades, que vivan allá en la montaña ¡Coña! Por eso es que ya se va a ir Y después se pone sabroso cuando canto anillo Aquí vemos todo el mundo gozando sabrosón Y cuando estás mi alma en cuatro, miránd Literally a música Y yo recorriento, te gordo saco bonito Y vivo otro no sé, se hace este amigo Amiguitos Y pegó a las hermosas de una forma bien bonita Amiguitos vamos a comer con el Poboy Otras moñas va a gustar las sabancitas Amiguitos vamos a comer con el Poboy Ahora que vengas a comer con el Poboy Ahora que vengas a comer con el Poboy Represent ちwin Chup Cuando vengas a comer Anu Chup Y Mi gorro es de vida, oye, mira, mira A los besos ella dice que sabe Que viva la noche buena y que el año traiga felicidad Eso mismo es lo que quiero yo, Big Day